Todos los famosos Paisas 16 y La Habana de la 38 Norte Presente con el famoso Parayatas de Xonaca-Tepé En compañía del famoso 01 de Xonaca Y todos los churrereros de Lomas de 5 de Mayo Vamos a hablar de esta cumbia que lleva por título Que lleva por nombre la cumbia de los antigos Y el canal que está dejando huella Comadre me está dando en el mero corazón Vamos a bailar y vamos a chupar Vamos a bailar Pero mira que sabor, que sabor, que sabor Jaime Guzmán Y el canal que está dejando huella Sabroso Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Cumbia Sabroso Barro, barro, barro de Chonaca-Tepé Réximo aniversario mamele Poblamos 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 Pato, niza el corazón La buena, mi herido Gracias por la chela, comadre Sabrosa Como dice Cumbia Báile de los sabrosos Cumbia Los ardidos Los ardidos El más poderoso Así se llama Cumbia de los ardidos Cumbia Esa noche para el jazz El cuaneto Y la hermosa Mike Gris La tena es Cumbia 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 Sabrosa Cumbia 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 Que sabor Lupa Sonidos como un campo de batalla Cumbia Un gran guerrero famosero Cuento de la de La de los sabatalla El mambo El bolillo Con los biquichulis De parruchis De los reyes De los papachis Cuadañas Guitarra Guanzomanía El famoso Chicarcas Sago se dejando Siempre, siempre Puro Poto a la verga El gordo Sabroso Que sabor Que sabor Cumbia 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 Corazón de cumbia Callejo Callejo Rija Bíteres Esa noche Hola Gua Para el botellín La super banda Argentina 11 de noviembre Rolly Vicks Sabroso Gallo TV Grábale Grábale mi gallo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Cumbia 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 Sabroso 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 Esa noche Puro famoso A la verga Con Y el roceo Pueda burritos Del sabor Fafoso Para hacer Ojitos De melón Para la hermosa Quinta Bien Delosa Samorrecheo La pequeña Yasmita La hermosa Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Y la vaca De San Aparicio Famoso Sabroso Hola 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 Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Cumbia 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 Puerco Sabroso Baila la vista El vato Cachica Perro Cumbia 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 Para los chambajos de Amaluca Que pare Samorfrina Javi TV Los bullecos de Amaluca Famoso El más Baila la vista Hermano La cumbia de los ardidos Para producciones con Torrito Te le estás llevando Te le estás llevando Cotorrito Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia 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 Ya se va a la cumbia Ahí, ahí, cumbia Vamos a ver a Michele Mix Me regreso a casa, papá Y el sonido encantador Guanzos de la Norte Y esta noche Chicas ricas La cumbia de los ardidos Nos vemos el sábado en el seco Gracias mis amigos, continuamos